La Corporación Hogar Tierra y Destino arrendó la Estación de los Andes por un periodo mínimo de 20 años. ¿Para qué? Para construir un centro cultural que se llama Estación los Andes, el cual nos va a permitir a nosotros ser el puente de la cultura de la provincia de los Andes para que llegue a todo el país. Eso quiere decir, por ejemplo, si hay algún grupo folclórico que sea de la ciudad representativa de la zona, nosotros lo vamos a llevar desde Antofagasta hasta la región de los Lagos con la itinerancia para que conozca el país, qué es lo que hace la cultura y el folclor de la zona. Este fue un ejemplo de folclor porque también puede ser teatro, puede ser artesanía. La verdad que tiene que involucrar toda la cultura. Esto nosotros queremos comenzar a habilitar el centro porque es un edificio que está abandonado, lleva mucho tiempo abandonado, donde los recursos que necesitamos para en primera instancia repararlos son aproximadamente 300 millones de pesos. Es una cantidad de plata muy grande. ¿Cómo nosotros queremos tenerlo? A través de la ley de donaciones. Y la ley de donaciones, que es la ley Valdez, nuestro proyecto se debate en el Ministerio de Cultura este mes o los primeros días de septiembre para saber si nosotros podemos ser beneficiarios con la ley de donaciones. Una vez teniéndose certificadas donaciones que le entregamos a las empresas, iniciamos los trabajos a los fines de septiembre, comienzan ya los trabajos definitivos, pintar, poner vidrio, la primera etapa es habilitar el centro cultural, la parte del hall y la segunda etapa es habilitar el teatro o la auditoria.